¿Cómo dicen por ahí? Entre más dinero tienen, más quieren. No, este, la triste historia de Gucci. Que, algo muy parecido a Versace, pero no. Ahorita les voy a decir por qué. Gucci y Prada. No, hombre, este, yo creo, yo estoy casi segura que, hola Ale, que este, el dinero no lo compra todo. Definitivamente los valores y los principios no se compran con dinero. Yo no dudo, no dudo que Gucci o Gucci, que fue el que hizo esta extraordinaria firma, este, haya pensado en algún momento, este, que esto le iba a pasar a la familia. Ah, solo sé me, solo sé de Chanel, Luz Butón, Carla Gelford y Ana Bintou. Ajá, ah, pues ves que lo vimos, también tenemos ahí el live de Chanel. Hablas igualito a mi maestra de geometría. Ha de ser súper cool tu maestra de geometría. Y seguro esto, no lo sabías. Sí, ha de ser muy cool. Hola, hola, Oswald. ¿Cómo estás, Oswaldito? Qué gusto. Hola, Fabi. Deberías hacer un live hablando de la realeza de Inglaterra. Uy, Fabi, llegaste muy tarde. Se la vimos hace dos semanas. ¿De qué hablan? A ver, repasito. Hola, Itzel. Este, vamos a hablar de Gucci. Y para los que no vieron el de la corona inglesa. Hicimos dos, corona inglesa y Lady Di. Lo van a encontrar en mi YouTube. Ropa, cara, valenciaga, Gucci, Prada. Exacto. Esa es muy buena rola. Ropa, cara. Este, para los que no la vieron, está en YouTube. Aline Muñoz, así como aparece aquí, Aline Muñoz. Pero en YouTube, ahí van a ver los lives. Ahí van a ver el de Gucci. Este, pronto. Y también está el de la corona inglesa. Este, pronto ya va a pasar también. Y el de Lady Di. Así que, no se lo pueden perder. Va a estar muy bueno. Y el de Gucci. Bueno, pues la historia de Gucci, este, es sorprendente. Uy, pues ahí te va, Itzel. Pues ahí te vas. Si eres muy fan de Gucci. Hola, Ilana. ¿Cómo estás? Te va a encantar, este, este, saber esto. Oh, yeah. Si no es Gucci, es Fuchi. Exacto, yo voy a decir. Si no es Gucci, es Fuchi. Exacto. Hay mucha gente que le gusta Gucci. Hay mucha gente que le gusta Chanel. Buenas, Yagis. Hay mucha gente que le gusta. Hola, Ethel. Hola, Mikey. Mikey Barrera. Que le gusta, este, L'Hobuton. Pero yo haría una combinación. Nunca compren zapatos L'Hobuton si tienen dinero. Nunca lo compren. Nunca, 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 nunca. Son los peores, los peores. Te sacan, este, este, ampollas en las ampollas. Entonces, traigo unas botas de Gucci, lindas, sumas. Y hoy usé unos lentes que nunca me pongo para salir. Ay, muy bien. Nombre de la historia Gucci es buenísima. Sí, nombre de la historia Gucci es buenísima. Sí, claro. Y tú, Masha, ¿de qué eres? Yo soy más de Chanel. Y no porque haya trabajado ahí. Sí, no porque, este, Chanel, este, tiene como para todo mundo, ¿sabes? Y Chanel, este, tiene mucha variedad. Tampoco compré zapatos Chanel. Son muy malos. Muy malos. Los mejores son los, este, este, los Ferragamo. Estos son los mejores zapatos. ¿Por qué me costaron carísimos si no los saco? Sí, Ethel. Sí. Sí, sí, sí. Es que la verdad es que, sí, no, no, no. Son más de, 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 de carteras y de vestidos, pero, hola, Brooklyn, pero no de zapatos. Zapatos Ferragamo. Esos son los más increíbles zapatos. Y, este, parece que están hechos a tu medida. Están extraordinarios. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Hola, Richie. Manolo, dicen que incomodísimo. Sí, 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 sí. También incomodísimo. Hablando de Luton, a mi ex le vendieron los zapatos. Le dieron de un número uno y el de otro de otro. Muy mal, ay, muy mal. Vendía cosillas, modelabas. Este, este, no, fui, fui gerente de la tienda, de la boutique más, más grande de Latinoamérica. Aquí en México. En Presidente Mazarica, aunque usted no lo crea. Ay, muchas gracias. Este, yo no compré, no me alcanza. Me, me lo regaló un muy buen amigo. Este, es que alguna vez me dijo, este, como no te gustan los zapatos, y sé que te gusta ponerte accesorios y no quiero que me lo regreses. Te voy a regalar algo que te va a gustar. Te guste y me regaló este moñito. Este, y uso botas, torres, torres, y se diseñó mexicano y tienen como 10 años y no mueren. Pues sí, la verdad es que también los que son de allá de León, son Marisol, qué suerte. Son, son buenísimos, qué suerte tener tantas experiencias en la vida. Ay, gracias, Marta. Sí, he conocido a mucha gente extraordinaria. Sí, porque, pues, pues, Mikey, pues sí. Y yo creo que me conoce muy bien, muy bien, y me dijo, yo sé que me vas a decir que no, si te regaló un vestido o algo así. Pero como tú eres muy de accesorios, y yo visto mucho de accesorios, visto mucho de las cosas más simples con accesorios, eso es lo que debe ser. Entonces, pues, mira, sí latino, efectivamente. Y si le dijeron, no te lo voy a regresar. De León, Guanajoto, son buenísimos. Sí, los zapatos de León, Guanajoto, tienen toda la razón. Son la Vulti de Gucci. Sí, sí, ya llegué. ¡Qué bueno, qué bueno! Pues, vamos a empezar. ¿Qué? Compartan, compartan, compartan. ¿Le gustan tus perfumes muy dulces para ti? No, fíjate que Ferragamo no me gustan los perfumes de Ferragamo. Me gustan los zapatos. Pero los perfumes no. No me gusta lo dulce. Me gusta lo fresco. Lo fresco. Así como Carolina Herrera, tiene muchos frescos. Me gusta lo fresco, no me gusta lo dulce. ¿Llega tarde? ¿Cuál es el tema? No, no llegaste tarde, Aldo. Mira, la historia de Gucci. Hecho fue a buscar unos lentes de Gucci Mazarik. Anduve en todas las tiendas y no los tenían. Fíjate que muchas veces termina la temporada. Déjenme decirles, esto es muy triste. Termina la temporada tanto de Gucci como de León, cuando sacan algo y no lo vuelven a sacar, no lo rematan, no hay ofertas. Solamente hay una vez al año ofertas, pero no son fuera de temporada, sino es lo de temporada. Y lo que está fuera de temporada lo queman. Ya sé, digan lo que quieran, ya lo sé, lo queman. Así, en un lote baldío, llaman al del SAT, llaman al de Hacienda, llaman. Así lo hacemos en México y en gran parte de Latinoamérica. En México creo que la única tienda que había en Louis Vuitton, es la única tienda que hay, creo, en Louis Vuitton, y en Panamá. Este, y todas las queman. Sí. Los lentes, los zapatos, la seda, los trajes, los vestidos, que son de otra temporada que no se vendieron, los queman. Antes quemada, qué sencilla, dicen las güeytas. Sí, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Dejárenselo a la gente que lo necesite, ya sé. Desgraciadamente en México no se puede hacer eso porque en México hay mucha piratería. Y desgraciadamente hay muchísimo, y todo viene de China. Sabían que en China pueden hacer piratería y no es, es este, es, es ilegal. Es totalmente legal la piratería. No te, no te van a llevar a la cárcel y en México, sí. Entonces, antes de que caiga en las manos de la piratería, o sea, un muy mal uso, lo queman. Y entonces, obviamente, no pagan esos enseres. Gucci, ni Louis Vuitton, ni Chanel. Este, porque ahí está el del SAT. Y ahí está, ahí están todos, todos los monitos viendo que efectivamente todas estas, estas, este, prendas, y son muchísimas, son cerros, ¿eh? Zapatos, se queman. Sí. Y luego tú con tu ropa de tianguis en las cambles usando Gucci. Exacto, exacto. Sí, sí, cuando digan, ay, está fuera de temporada, es que es pirata. Ni Gucci, ni Louis Vuitton, ni Chanel. Sí, ya sé, no me gusta decir esto, porque todo el mundo me dice lo mismo. Hay gente que no tiene ni siquiera zapatos que ponerse. Yo lo sé. Pero es triste y así es. Este, fíjate, no, no contaminan porque lo hace nanita con, o sea, no con fuego, o sea, los queman con unos, unos químicos, pero no son contaminantes, no contaminan. Deshacen automáticamente todo y se hace, pues sí, se desintegra. No, 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 no. Bueno, es que así se llama quemar y pensar un fuego, ¿verdad? No expliqué. No, 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 no es nada contaminante lo que utilizan, pero lo degradan totalmente. Dicen que la industria de la moda es la que más contamina. Seguramente, Abigail, pero a lo mejor porque sí hay bolsos cocodrilo. Hola, Rosía hermosa, sí hay cosas así. Porque ya allí es porque hay bolsas de cocodrilo. Yo que pensé en fuego, sí, no, no, John. No, perdón, no fui explícita, perdón. Sí los queman, pero no precisamente con fuego. Les ponen unas sustancias y se desintegran inmediatamente. Inmediatamente, no contamina, pero sí tiene razón que sí la estrella de la moda contamina porque, bueno, porque cocodrilos prestan su piel. Vamos a llamarlo así, para hacer estas bolsitas. Ya sé. ¿Cómo los químicos que les envían a los hombres? ¿Los ambientan a los hombres? Ay, no sé, pero yo creo que no, espero que no. Yo imaginé que queman como las brujas. No, no, yo ya estoy lista por escuchar más de Gucci Zitzel. Mujeres, los musulmanes. No, 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 no es ácido, es otro químico, pero no contamina, sí es importante decir esto. Ok, vamos a empezar, muchachos. Hola, Alex, qué gusto, bienvenido. Pues bien, Gucci. Gucci nace en 1920 haciendo exclusivamente cinturones. Esto es en Florencia. Pero, ¿qué sucede con el tema de Gucci o Gucci? Gucci o Gucci, bueno, nace en 1880, ¿no? Y a sus 40 años, este, en 1920, hace su primer boutique en Florencia, uno de los lugares donde se da muchísimo este fan de la moda a parte de Milán. Milán, la estrategia que sacó Milán para tener ahí muchísimos, como le llaman, la capital de la moda, esa fue poquito después de 1920, fue después de la Segunda Guerra Mundial, Milán se volvió, este, la capital de la moda. Bueno, pero todos modos me siento con la obra que me da dolor, ya sé. Gucci, una persona súper honesta, muy, muy visionario, porque, porque dijo, este, ¿tienen tantas maneras de encontrar los hombres cinturones? Pues no, no tenían. En ese entonces, estamos, estamos viendo que después de la Primera Guerra Mundial, no era tan fácil, ¿no?, encontrar, este, buenos cinturones, ¿no? Y entonces, él hizo los primeros cinturones con la doble C, que, de hecho, iba a aparecer aquí, pero ya no me da tiempo. Tengo varias fotos aquí, porque, porque les voy a explicar el por qué. Inteligentísimo, claro, 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 porque él, él fijaba y decía, a ver, ¿qué hace falta? A ver, yo no puedo comprar cinturones porque tengo que ir a lugares, este, este, donde venden muchas cosas, pero, pero, pero no lo que yo quiero. Entonces, él se dedicó a hacer, abrir esta maravillosa firma, empezó con cinturones. Gucci o Gucci hacía sus cinturones con la doble C, de piel, muy monos, muy padres para hombre. Después empezó a sacarlos en 1940, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Chanel también empezó a sacar sus pantalones para hombre. Entendamos que en el 1920, las mujeres no podían usar pantalones. Si podían, estéticamente no debían. Exacto, exacto, Jenny. Usaba un mecánico como el chavo del ocho. Entonces, en 1940, ya que había impuesto Gabrielle Chanel la moda del pantalón, entonces sí, Gucci, visionario, dijo, va para las mujeres. Continúo. ¿A quién se le debe esa sigla de doble G? ¿Tiene algo más para ofrecer que vestidos y carteras? Bueno, cuando él también empezó a sacar carteras, porque tenía que combinar, por supuesto, el cinturón con la cartera, bueno, ahí se movió, se usaban tirantes. Sí, también, ajá, se usaban tirantes, claro, que los tapaban con estos sacos y con estos chalecos, ¿cierto? Entonces, cuando saca la cartera, combina la cartera, por supuesto, con el cinturón. Entonces, se hizo muy, muy, como muy fashion esa parte de poderlo combinar. Los hombres pudieron hacer esta combinación que gustó muchísimo para todos, no nada más gays. Entonces, acordamos que en 1920 tenían todavía este tema de, ¿cómo que eres gay? Te voy a matar, ¿no? O sea, na, na, na. Entonces, todavía no habían madurado. Vamos a llamarla de alguna manera. Bueno, este, por otra, otra, otra razón, este, también sale este Gucci, este, proponiendo carteras más grandes para mujer. Pero eran carteras, eran de estas cuadraditas, pero carteras que se usaban abajo, abajo, este, en el brazo. Quiero tirantes, ¿sabes dónde encuentro para chicas? Tirantes, uy, en el botón. Ahí, ahí tirantes. Bueno, si quieres algo más barato, suburbia. Ahí tirantes. Continúo. Después de todas estas corbatas, después vinieron las corbatas. Hasta el último llegó los perfumes. Los perfumes llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, como por 1945-1950. ¿Por qué? Porque la primera que habló estas perfumerias extraordinarias dentro de la moda fue Gabriel Chanel, cuando saca su Chanel número 5. Entonces, después de eso, este, muchas firmas empezaron a sacar esta parte. Pero recordemos que en Francia, pues, es la cuna del perfume. Y es donde tenían muy buenas fórmulas. Que después Gucci, en 1950, saca sus perfumes para hombre y para mujer. Bueno, continúo. Que, ¿por qué utilizaba estos verdes, estos rojos, azules? Gucci conocía, Gucci o Gucci conocía muy bien de estos colores. Porque estos colores son como, eran como, como muy parte de la realeza. Por ejemplo, este verde que es como, como verde militar y el rojo como, rojo británico. Y todos estos colores que daban muchísimo empuje a la elegancia. En Cagabreras hay buenos trapos y chacharas. Sí, Alex, efectivamente, muy buenos. Bueno, pues, bueno, continúo. Entonces, cuando sus tres hijos, esto pasa en 1940, no, 1900, como por 1940, sus hijos toman la marca, ¿no? Este, haciéndose también socios. Pokémon Vista y Gucci original, ¿sí? Pues, ahí vean los colores. Y entonces, cuando ellos toman esta, bueno, esta sociedad con Gucci, 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 dice, yo ya estoy muy casado, muchachos, ya tengo 60 años. Es hora, qué maravilla, de, este, de pensionarme. Pues, ahí se los dejo. Entonces, como por ahí dicen, abuelo millonario, abuelo millonario, padre rico, nieto pobre, ¿no? Bueno, lo digo, algo así. Cuando se los pase, ellos abren dos más. Abren una tienda en Milán, en 1940, porque a partir de esa fecha Milán fue la capital de la moda y también en Roma. Entonces, ya tenían Gucci en Milán, Gucci en Roma, Gucci en Florencia. Bien, todo iba muy bien, muy bien, hasta que, chan, 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 los nietos, ¿no? Ahí está la familia. Me quito para que la vean bien. Hola, hola, Dani. Esta es toda la familia. Déjame, quito, me siento. Ahí está. Esta es toda la familia de, aquí vienen el abuelo y los hijos. Justo este de azul, que está aquí, ajá, que es Mauricio Gucci, es el mismo que está acá. Y ahorita les voy a decir, ¿por qué? Uf, los nietos, todo mal, todo mal. Sí, sí, Mikey. Ahorita van a ver por qué. Ah, oye, los nietos, qué tragedia. Sí, los nietos, pues, bueno, eran los que iban a impulsar la marca. ¿Por qué? Bueno, pues, porque ya tenían, de alguna manera, ya tenían un know-how, ya tenían el cómo hacerlo. Pero bueno, los hijos de este, este, Gucci, Aldo y los demás, bueno, pues, ellos ya tenían estas tres extraordinarias tiendas. Por lo tanto, Aldo, Gucci, lo traslada, se amplía internacionalmente y llega a Nueva York. Sí, sí, muy guapos. Llega a Nueva York en 1960 y se vuelve un boom. Un boom, un boom porque todo Hollywood usaba Gucci. No había alguien de Hollywood que no usara que el moño, que el saco, que el coordinado, o sea, no había. TikTok no me avisas de tú. Ay, no sé, Lulú. Pero ellos saben cómo, dicen que le aplicas a la campanita y ya te sale. Por eso es que les avisa cuando estoy en live. Bueno, continúo. Ahí ya te está explicando las agüitas. Entonces, cuando estos maravillosos hijos, que Aldo, Aldo, Gucci se encargó de llevar a Gucci a Nueva York, lo hizo mucho más grande. Llegó a Francia. Después de que llega a Nueva York, casi llega a todas partes del mundo. Obviamente, carísimo, pero era muy exclusivo. Es decir, tú encontrabas un coordinado y nada más habían tres para todo el mundo. Por eso es que era tan bueno Gucci, porque era muy exclusivo. Entonces, si Liz Taylor estaba usando un Gucci, nadie más, nadie más podía usar un Gucci de esa categoría más que Liz Taylor. Tenían Petraporté o Cochú. Pret-a-porté es justo para poner. Pret-a-porté es justo para poner. Y Ocochú es alta costura. Entonces, Pret-a-porté es el que usaban en Nueva York. En Italia tenían Ocochú, tenían alta costura. Pero, pues, bueno, obviamente, si llega, por supuesto, la Jackie Kennedy, ¿no? Por supuesto que tiene acceso a un Ocochú, ¿no? Entonces, era de acuerdo al sapo exacto, listo para usar. Muchas gracias, este, era de acuerdo al sapo la pedrada, ¿no? Por los colores azul, verde y rojo tendrán el significado, solo es decoración. Estos colores consideraban el famoso Ray-to-Wear. Exacto, el famoso Ray-to-Wear. Bien, Mike Barras. Es el Pret-a-porté. Y el Ocochú es la alta costura. Y sí, estos colores eran como muy potenciales de la realeza, ¿no? Ese verde, ese rojo, ese azul, eran muy de la realeza. Y sí, exactamente, para más de calle. Entonces, cuando tuvo esta maravilla, igual que lo tuvo Chanel, por supuesto que también. Chanel utilizó estas dos vías de venta, el Ocochú y el Pechaporte. Entonces, bueno, tenían que competir, ¿no? No se podían quedar atrás. Entonces, eso es lo que empezó a Aguchi a darle todo un vas para arriba. Empezó a sacar una serie de coordinados extraordinarios para hombre y para mujer. Los de hombre estaban súper guau. ¿Por qué el Ocochú es un super show? Pues, yo creo que tiene mucho que ver con por qué el Ocochú es súper guau. Bueno, porque lo hagan de hacer extraordinariamente. Acuérdate que el Ocochú es solamente, hacen una pieza. ¿Y sabes cuánto se tarda en hacer una pieza? O sea, entendemos que todo es con bocetos y todo esto y de ahí salen muchísimas tallas y muchísima ropa. Imagínate solo para una. Lady Di también usaba Gucci. Lady Di también usaba, hola, Marie Flunch. No llegaste bien, usaba también Pre-Saporte y Ocochú. No, el azul. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ahorita, ahorita nombrando los azules. ¿Se acuerdan Lady Di cuando bailó con el Carlos Pig, el Carlos Rosado? Este, ella venía de azul cuando bailó como un vals, algo así. ¿Se acuerdan? Y sale en el documental y en la película. Ese es Gucci. Ese es el azul de esa época, pues, Gucci. Y, de hecho, esa época, ahorita les voy a decir qué pasó con esa época. Sí, sí, a los desfiles de show, eso me refiero. Sí, 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 sí. Uno solo. Y si tú querías comprar uno de los que usaron estas modelos, era carísimo. En Australia, exacto, Mickey. Exacto, Mikey. El de Australia. Ese es Gucci, por ejemplo. Ese tipo de colores es los que se usaban en ese entonces. Con el papucho y otra vuelta, y otra vuelta, ¿se acuerdan? Vestido de olanes azul. Claro, exacto, exacto. Ese es el que usaba. Ese es el azul que este Gucci sacó. Y, sobre todo, se lo hizo a Lady en ese azul por sus ojos. Porque tienen los ojos increíbles. Sí, continúo. Bueno, entonces, ya con este know-how, en 1970 salen todas estas ondas del agogó, ya saben, y los hombres de veras vestidos con cuadros. Ahí es donde salen los cuadros, los sacos a cuadros, estos de como de mosquetas, se les llama, o de mascotita. Que eran de cuadros con zapatos de cuadros, con pantalón de cuadros y las camisas con unos cuellotes, así estos de casi casi de perchero. A mí me encantaban, me encantaban esas camisas. Bueno, pues esas camisas las sacó Gucci. Esa fue innovación de Gucci. Los sacos a cuadritos, todos los que hubieran son de Gucci. Después, los compió Ferragamo. Siento decirlo. Pero Gucci fue el primero que sacó estos extraordinarios sacos. Ahorita van a ver mi TikTok. Los saco después de que terminemos esta maravillosa tertulia. Pero de pieza a cabeza, cuadros. Era increíble. Los pantalones, que eran para chicas que eran súper, súper entallados desde la cintura y un poquito más, porque tenían una pretina muy grande, muy alta. Eso lo sacó Gucci. Los de pretina alta y súper entalladitos eran de Gucci. Las flores también eran de Gucci. Sacó a este tipo de flores. Aquí está. Este tipo de flores, que eran así como si fueran margaritas pequeñitas, eran muy de Gucci. Entonces, Gucci dio muchísimo, muchísimo alcance mundial, porque iba desde una chavita de 20 años hasta una Liz Taylor de 50. Eso fue lo padre, ¿no? Chanel normalmente vestía gente de 40 a 50. Y Gucci vestía gente de 20 hasta 60. Como los cuadros de los bolsos. Ajá, exactamente como los cuadros de los bolsos de los tableros. Exacto. Gracias, Gucci, tenemos la moda de los uniformes de la escuela de cuadros. Sí, gracias a Gucci tenemos. ¿Por qué? Porque así vestían muchísima gente de los colegios cuando Harvard, Oxford, estaban uniformados. Sí, efectivamente. Así vestían. Impulsó en los 70s un genio que aún siguen imitando. Sí, todo un estilo. Sí, todo un estilo. O sea, por eso dicen, ay, ¿qué prefieres Gucci o Prada? Pues es que la verdad es que Gucci es estilo. Y un estilo único, igual que el estilo de Chanel, ¿no? Su tuit es único. Solamente Chanel tiene el mejor tuit del mundo. Entonces, el tuit es el que les expliqué que era como colchonadito y todo esto. Entonces, la verdad es que cada una tiene lo suyo. ¿Hace cuánto empezó esto? Hola, Javi. Este, hace como 30 minutos. Continúo. Bueno, ya que les puse en contexto cómo fueron creciendo todas estas extraordinarias décadas de Gucci, en 1980 vienen estos colores entre rosas, porque, bueno, eran los 80s, 90s, se vestían con rosas, con fluorescentes, con fiosas, con verdes. Empezó mucho en fluorescente. Gucci lo que hizo es poder encontrar un uso para esto. Bueno, hola, Javi. Buenas noches. Y ahí les va. Cuando en este tiempo de 1980, ya los nietos son los que estaban llevando la firma. Cuando Aldo Conti, entendamos, que llevó a Nueva York, se abrió todo esto. Ay, hola, hola, bienvenida, Julie. Se abrió todo esto al mundo. Entonces, tú podías pedir, podías ir a Nueva York y podías ir a la tienda de Gucci. Ibas a Los Ángeles y ahí veías también la boutique de Gucci. Ibas a Panamá y había Gucci. Ibas a Italia, por supuesto, había Gucci. Ibas a París, había Gucci. Y así, ¿no? Inglaterra. Entonces, en muchísimos lugares ya se había extendido Gucci a partir de 1980. Y de la historia del chisme. Y bueno, en 1980, los nietos son los que ya tenían todo el poder de la firma. Entonces, ellos se encargaban, estaba el director de la multinacional, era justamente Mauricio Gucci. Aldo Gucci, déjenme les cuento, en 1993, al baboso, al tío, lo agarra en Nueva York porque resulta ser que el mijo tenía una evasión fiscal de más de 30 años. Evasión fiscal de más de 30 años, de los 60 a los casi 90. O sea, en 1990 y tantos. ¿Y quién creen que se persinó así? Como cuando es tu primer venta, así. ¿Quién creen que se persinó con agarrarlo? Pues el buen Juliani. ¿Se acuerdan de Juliani? Ah, bueno, Juliani, que es Rodolfo, que le decían el Rudy. Bueno, escándalas, sí, que le decían el Rudy. Apenas estaba empezando en esto de la policía y como investigador. Dentro del gobierno era, era, este, alcalde. En 1986, Rudy era el alcalde de Nueva York. Y estaba empezando con esto de las investigaciones. Y, ¡zas! Al primero que agarran es a Aldo Gucci con ese se persina. Y gracias a eso, el Rudy se va para arriba y fue uno de los mejores alcaldes de Estados Unidos. Pero, aparte, uno de los que llevó el mejor FBI en la historia de las investigaciones de narcotraficantes y demás. Pero, bueno, continuó el Rudy, muy amigo del Trumpi. Sí, exacto, muy amigo. Hola, moni, no hermosa. Total, que van, dicen, ¿qué tal? Que no paguen los Estados Unidos. Sí, 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 no, 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 no. Se armó, imagínate, Aldo Gucci no paguen puestas. Pero, aparte, le buscaron y le encontraron. Continúo. En mil novecientos... Esto fue en mil novecientos ochenta y seis. Porque le llamaban el padrino. O sea, le llamaban el padrino. Imagínense. Era un mafiasazo de la mafia, valga la redundancia. Moda de evasión de impuestos. Aldo Gucci, el magnate del imperio que le puso etiqueta al glamour y la leyenda de Medellín Italia, iba a la cárcel a los ochenta y un años. ¡Ja, ja! ¡Ochenta y un años! O sea, por Dios. Y lo metieron a la cárcel. O sea, no hubo de... Ay, es que ya está viejito. Vamos a darle arraigo domiciliario. ¡No te vas! ¡Vámonos! Ochenta y un años a la cárcel y los que te quedan los vas a vivir allá. El impacto ejemplificador del pez gordo. Que necesitaba Giuliani para que él se pudiera catapultar como el mejor alcalde de Nueva York. Él patrocinaba los vestidos de moda. Así exactamente. Por eso lo del padrino, sí, sí, sí. Los de los quince años y los de boda. Continúo. Ahí les va. Y luego, en 1995, el 27 de marzo, a las ocho treinta de la mañana, pasa algo insólito. Y va saliendo Mauricio, este compadre que está aquí, este sí lo ven, sí, sí lo ven, este compadre. Y va saliendo Mauricio Gucci, muy, muy, muy a gusto de su casa para ir a una junta muy importante en el corporativo. Cuando, esto fue a Nueva York, este, este, perdón, este fue en Roma, cuando estaba, por cierto, saludando a su vecino, cuando de repente llegó un hombre vestido de Gucci. Gucci, vestido para matar. Sacó la pistola y ¡pum, pum, pum! Sale, le da tres balazos, tres balazos, cae en el mármol de la entrada de su casa, muerto. Y, de hecho, de hecho, cae, se va arrastrando, lo agarra el señor de la basura, el que iba pasando con la basura. No, te voy a explicar, ajá, yo sabía que iba a decirle copia a Versace. No, porque aquí ni siquiera esperó a que cerrara la puerta. La puerta se quedó abierta para poder entrar a robar. Por eso es que no se parece. En el caso de, este, 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 Versace, cerró la puerta, volteó y vio a su asesino. Lo vio así, lo vio, lo vio, lo vio. Y le dijo, ¿te acuerdas de mí? Ah, no, no, no me acuerdo. Ah, ¿no te acuerdas? Y ¡pum, pum, 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 pum! Le contó lo que le tenía que contar y ¡pum, pum, pum, pum! Fue diferente. Aquí, este, ¿no vio al asesino? Se cayó, se arrastró, el asesino entró. Se arrastró. Ay, qué bonito, qué bueno, Eli, ¿verdad que son hermosos? Entonces, se arrastró y llegó con ese señor de la basura. Y murió en los brazos del señor. Continuo. Qué grosor. Mauricio Gucho, ahorita les digo cómo se llama la esposa. Este, se desploma con fuerzas de tres balazos que impactan la espalda. El joven de la tercera generación de la dinastía moriría a las ocho treinta de la mañana. Más tarde se aprobaría que el sicario, que se vistió para matar, lo había enviado su esposa. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo ven? La esposa lo mandó a matar. Sí, sí, lo de Versace sí fue como la teoría, Javi. Lo mandó a matar. Y ahorita les digo por qué. Los hechos que aparecen en la trama de un relato de ficción, en realidad, son reales. Esto hicieron un libro en 1996, en 1997, porque se tardaron tres años en saber que había sido esta mujer. Esta, que está aquí, que se llama Regina. Ahorita les digo cómo se llama esta. Esta mija, ay, esta princesa, tan linda, tan del jet set y tan babosa. Espérenme. Se llama... Ah, su vecino era Giuseppe Ornato. Este, se llama Patricia Reggiani. Este, y para ser caído del olvido, después de que obviamente matan a este hombre, creo que sí. Ahorita les cuento esa parte. Lo que pasa es que ya había un problema por ahí de infidelidad, porque en realidad, pues sí, sí tenían cola que les pisaran a estos. Se les había culpado de hijos fuera del matrimonio con menores de edad. Se les había culpado de muertes por encargo. Se les había culpado también de mafia italiana. Entonces, pues lo tenían súper, o sea, ¿no? O sea, súper armado. ¿Cómo lo supo Giuliani después? Bueno, pues porque armó todo, todo un centro de distribución, de inteligencia e investigación. Y ahí se dio cuenta que había todo esto entre la familia, porque uno sacó al otro, y uno sacó al otro, y uno sacó al otro. Y allí dice, este moderador, adelántame. Sí, sigo. El proceso concluyó tres años después de que investigaron que cinco eran las personas involucradas. Una de ellas fue la esposa y los hermanos del esposo. O sea, la familia de la esposa lo sabía. ¿Por qué? Bueno, como ya habían amantes, él pretendía divorciarse de ella. Ajá. Y, bueno, iba a hacer una manipulación. Cosa no, ostras. Exacto, marmar. Iba a hacer una manipulación para que no se le otorgara el dinero a ella, sino con fideicomisos directamente a sus dos hijas. Entonces, esta dijo, ay, querido, si no has visto mujeres asesinas, yo te lo adelanto. Y entonces, lo manda a matar. Pero aparte, y le pone un traje guche al sicario. O sea, no bueno. Hasta en las mejores familias, por eso digo que el dinero no da, definitivamente en ningún momento dan los principios ni los valores. Entonces, continúo. Parece que se cayó al olvido. En algún momento fue un gran, gran, gran grito en Italia y causó muchísimo morbo. El proceso concluyó con una condena para cinco personas, entre ellas la mujer de Gucci, Patricia Rigliani, que pasó entre rejas. Les voy a explicar. Primero le dieron, primero, acuérdense que la mujer era una mantis. Exacto. No conocía a mi papá. Se lo comió mi mamá. Ay, es buenísima. Esa es la del Kung Fu Panda. Este, primero le dan 28 años porque fue la asesina intelectual. Pero como esta mujer extraordinariamente se portó muy bien en la cárcel. No entiendo. Le dieron 18. ¿Lo pueden creer? Ay, no, de verdad que es una grosería. Sí, creo que es la fecha. La señora dice que no fue cuando casi, 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 este, el sicario le tomó foto cuando le estaba pagando el dinero, ¿no? O sea, por Dios, ¿cómo no vas a ser tú? Continúo. Le dieron 18 años tras las rejas y fue liberada en septiembre del 2013. Y por eso ven a esta princesa. Aquí afuera, esta es la misma que esta, que la que está aquí arriba, nada más que con 80 kilos más. Aquí está, pasándole padrísima y está de compras. Y le dieron, por la muerte de su esposo, 24 millones de dólares. 24 millones de dólares. Sí, claro. ¿Qué le pan son? Sí, sí, como 30 kilos, como 80 más o menos. Y luego, algunas versiones sugerirían que el asesinato fue sangre fría de Gucci, que podía darse a una conspiración internacional por los intereses económicos del último miembro del clan. El juez declaró que la mente detrás del crimen era la Reguiani, que había contratado a través de su vidente, o sea, aparte tenía una vidente, que la vidente no le dijo, manita, pero si lo haces, te van a agarrar. O sea, la señora de odiar la firma, pues no, porque de ahí, porque ella es socia. Y pues le dieron su lana, con intereses. Entonces, yo creo que no, ¿no? O sea, yo creo que no. O sea, su vidente, Pina Aurema, a un, este, Pina Aurema, que era su vidente, le dijo que la contratara y que contratara a un pistolero. Un torpe ratero que se llamaba Benedetto Ceraulo. Pero, oye, reina, o sea, si eres vidente, que no, también le tienes que decir, oye, reina, pero si lo haces, este, este, hay que matar al sicario, al sicario, porque si no te va a denunciar y entonces tú vas a estar en la cárcel. Oye, eso sí me parece así como que, pero bueno, continuó. Fue todo un caso de asesinatos ricos y famosos. Sí, un caso horrible, horrible, porque aparte el Mauricio era, dicen que la verdad es que era buena persona. Lo único, lo único que pasaba es que él, él era uno de los tantos, era de los mayoristas que estaba enfrente de la, de la, de la firma, ¿no? Si hubiera sido uno de, uno cualquiera, pues no hubiera pasado tanto, pero era este, ¿no? El hombre luego pa' mujeres, pues sí, la historia de Gucci empezó haciendo, ajá, haciendo cinturones pa' hombres y luego pa' mujeres, pues exactamente, eso ya lo dijimos. Para acabar con su ex marido, contrató a Benedetto Ceraulo. Y lo que le dijo es, te vas a ir vestido como una persona decente, pero nunca van a saber que tú fuiste. Y si era tan buena, mi vidente, ¿por qué no lo dijo otro día? Pues exactamente, eso es lo que yo digo, agüitas, pero bueno. Podía haber salido de la cárcel, pero rechazó el empleo que le ofrecieron. Nunca he trabajado y no voy a empezar ahora. ¿Qué? Voy otra vez. Podía haber salido de la cárcel, pero rechazó el empleo que le ofrecieron en la cárcel. Nunca he trabajado y no voy a empezar ahora. Entonces, por eso se aventó 18 años, porque pude haber salido antes. Continúo. La mujer podría haber salido de la cárcel en el 2008, si lo hubiera deseado, pero rechazó la idea porque no sentía interés en el trabajo que le ofrecieron. Nunca ha trabajado y no lo pensaba hacer ahora. Señaló que en aquella ocasión, al fin y al cabo, vivía razonablemente bien. Su abogado había conseguido negociar algunos privilegios penitenciarios, como poder cuidar de su hurón. O sea, se llevó su hurón joto a la cárcel. Hola, Adi, estoy hablando del asesinato de los Gucci. Bambi se llamaba. Un par de años más tarde fue fichada como consultora de diseño por Bossart, una compañía milanesa de joyas. ¿Qué tal? Ahora resulta que se volvió catadora de joyas. Ay, Dios mío. Casi 20 años después de su sentencia. The Guardian ha localizado a la antigua señora de Gucci y ha reabierto uno de los casos más sonados del jet set italiano, descubriendo a un personaje fascinante que fue cuando sacaron el libro en 1997. Hicieron la primera versión y después sacaron otra en el 2015. Ándale, ¿cómo se llamaba? Misbala, ¿no? Sí. De la cuna a la alta arcuña. Patricia Regliani nació el 2 de diciembre de 1948 en una pequeña localidad en Milán, hija de una camarera y un empresario transportista. ¡Ay, Alan! ¡Ay, Alan! De veras, Alan. Pareces nuevo. Ni los nuevos. Los nuevos llegan temprano y tú no, Alan. De veras. Continúa. Pasó mal en la cárcel. ¡No! ¡No, Agüitas! No le pasó mal. Le consiguieron lo mejor a la señora. El abogado le consiguió muchos atributos en la cárcel. La pasó re bien. Hasta le cuidaron al hurón. Al putiurón. El perdón de dinero. Toraniza, sí. El poder del dinero, sí. Pero fíjate, ella viene de personas humildes. Viene de una camarera y de un empresario transportista. Aunque no les iba tan mal. No forman parte de la elite milanesa, obviamente, ¿no? En la que Regliani empezó a moverse como peces en el agua, apenas cuando cumplió 20 años. Conoció a Mauricio en una fiesta y se enamoró locamente. Yo era excitante y diferente. Ahora soy excitantemente gorda y diferentemente horrenda. Continúo. Ha explicado ahora la mujer a los 65 años. ¡Ay, yo la aventura! La verdad, la verdad, no lo creo. No, claro que no, Jenny Vela. 65 años, aquí está. Se casaron en 1972. Aquí se casaron en 1972 para el disgusto de Rodolfo Gucci. El padre de Mauricio e hijo de Guccio Gucci, fundador del imperio que abrió sus puertas en 1920. Y sí, efectivamente, Rodolfo Gucci no estaba muy a gusto. Pero bueno, pues sí es que sí. Perdón. Este, este, no estaba, no estaba muy a gusto. Pero dijo, bueno, pues si es la mujer que quieres, pues ahí tú sabrás. Licenciado en Terecho y Economía, Mauricio empezó a pensar en su propio plan para Gucci, que no tenía nada que ver con el proyecto de sus primos. Convirtió a la factor preta porte más lujosa del mundo. La muerte de Rodolfo en 1983. Murió su papá en 1983. Y eso hizo que empujara a Mauricio a ser, pues, uno de los mayores directores, este, mayoritarios de Gucci. Sí, el padre del Cielo, te dije que no te convenía. Pues sí, el padre le dijo, no te convenía, pero ahí vamos de necios, ahí vamos. Nunca hacemos caso. Empujó a Mauricio a hacerse con el control de la compañía gracias al 50% de la firma que de repente cayó en sus manos. Patricia, su esposa, se convirtió en la fuerza de empuje para él. Y así él tomará el control de la empresa. Explica el libro dedicado a la familia en grandes dinastías. Apúntese ese porque está buenísimo. Se llama el libro Grandes Dinastías. Fue también el principio del fin de su matrimonio con Reggiani. Consumido por las peleas con sus primos y tíos por el control de Gucci. Él se empezó a pelear con toda la familia por la culpa de esta comadre. No, pero es que tú eres el inteligente. No, pero es que no te dejes. No, pero ¿por qué te lo van a quitar? No, pero ¿esto es mío? No, pero ¿por qué te voy a dar mi dinero? No, pero ¿por qué? No. Entonces, pobre hombre, se la pasó peleándose todo el tiempo con sus familiares. Es cuando lo que primero quiso... ¡Hola, Lau! Lo que primero quiso, por supuesto, el señor Gucci o Gucci, es unir a Gucci. ¡Ay, gracias, Lauzita! ¿No? O sea, ¡Jaldau! No, bueno, continúo. Algo que finalmente conseguiré a través de la compañía de inversión Invescorp. Después abrió una compañía de inversiones. Entonces, ahí... Los de la telenovela Dinastía. Fíjate que yo nunca vi la serie. ¡Gracias, Dani, hermoso! Nunca vi Dinastía. Dicen que estuvo increíble. No fue de mi gusto. O sea, perdón, no la vi porque no me llamaba la atención, pero yo creo que sí. Y continúo. Bueno, después de tener esta gran inversión, el proceso de lucha intestina en la familia dio para mucho. Entre otras cosas, para un libro que se llama Gucci Wars. También ese es muy bueno. Gucci Wars. ¿Cómo sobrevivir a un asesinato e intrigas del corazón para poder existir en el mundo del fashion? Está buenísimo. Ah, la dinastía de los ochentas. Debe ser. La verdad es que la dinastía de los ochentas en su momento fue un boom. Yo no la vi, perdónenme, pero sí supe que fue un boom, ¿no? Entonces, ya saben, Gucci Wars es una y la otra se llama Grandes Dinastías. Para que lo lean, está muy bueno. Durante el entierro, Patricia afirmó que sentía humanamente la muerte de su ex marido. Ay, Dios mío. Pero que no podía decir lo mismo personalmente. ¿Porque estaba en la cárcel? ¿O cómo? No lo puedo creer, ¿no? Ahí va. Sin embargo, hacerse en el control de Gucci no solucionó la vida de Mauricio. Probablemente la echó a perder. Su fortuna empezó a decrecer de mano de la despreciación de la compañía que llevaba su apellido. Aún faltaban unos años para que Tom Ford, que es actualmente quien lleva la firma, ya no la lleva ningún Gucci. Ay, Perlita, son a las siete de la noche. Jueves y domingo se convirtió en la viuda negra, ¿sí? Sí, no, pero aparte no nada más la viuda negra, sino dañada, cucu. O sea, se volvió loca. ¿A quién? Mauricio contrató a Tom Ford. Antes, que moría, por supuesto. En 1993 contrata a Tom Ford. ¿Para qué? Pues llevara ciertos alineamientos. Porque como que Mauricio decía esto, como que se va a empezar a abrir y esto viene en decadencia. Entonces, mejor contrato a alguien que me enseñe para poder subir esta firma. Sí, sí, sí. Le hubiera hecho un ralde. Ya sé, ya sé. ¿Qué canción de las que cómo pudiste hacerme eso a mí? Sí, sí, sí. O como una de esta, ¿cómo se llama? De esta, la Trevi, ¿no? Que sacó una de, si no me hubieras hecho, si no me hubieras amado o algo así. ¿Cómo creen how to get with murder? Exacto. ¿Cómo creen que how to get away with murder? De Inspire and Apathy. Sí, 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 sí. Ahí les va. A quien contrató personalmente Mauricio a Tom Ford. Se hiciese con el control hasta que la vendió por 120 millones de dólares en 1993. 120 millones de dólares vendió la firma a Tom Ford. Se las, se dio. Mauricio fue acusado de blanquear dinero y de falsificar la firma de su padre. Y la guerra del Golfo había arruinado el mercado de lujo. Después de la guerra del Golfo, ciertamente, arruinó todas las casas de fashion. Todas. Así es. Fue algo, fue algo muy fuerte. Acaba de llegar a lo primero que veo hace una vuelta. Ay, gracias. Ay, gracias. Gracias, señorita hermosa. Y luego continuó. Fue la estocada final para su relación con Patricia, de la que se separó en 1990. 1990, pero estaba todavía este tema del, de cómo vamos a quedar con el, 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 el prenupcial. ¿No? Es por eso que les decía que es ahí donde, yo hubo un problema. Después de seis años de litigio, que fue en 1995, la mujer asegura que estaba enfurecida por muchas cosas entre las cuales nunca hagas enojar a una mujer. Nunca. Continúo. Enfurecida por muchas cosas en las cuales el divorcio quizás no era lo menos importante. Sobre todo perder el negocio familiar. ¡Era lo que importaba! ¡Este idiota no me importaba! ¡Pa, pa, pa! ¡Era el negocio! Sí, la psycho. ¿No? O sea, ¿de dónde vamos a vivir? Nunca he trabajado y no lo voy a hacer ahora. ¡Idiota! ¡Pum, pum, pum! Continúo. Y luego dice, Fue un fracaso. Es una tóxica. Y tú la haces enojar. Estás viendo y no ves. ¿Qué dice? Ten puta garocha porque te lo corta. Sí, claro. Y todo. Te hace brujería. Sí, claro. Yo creo que hubiera sido mejor la brujería. Que haberlo matado. O sea, qué bueno. El plato más frío. La venganza. Y ahí viene. Viendo el niño es chillón y el niño es chillón y el niño es chillón y todavía le das un pellizco. ¡Hola, Betito! Ahí va. Después de abandonar a Patricia, Mauricio comenzó a verse con Paola Franchi, con quien vivió en su palacio en el centro de Milán durante cinco años porque después lo mataron. Nada de cazafortunas niega la mujer que sobrevivió al último de Gucci, como explica el libro de Guardia, que está muy bueno. Su anterior marido era aún más rico que Mauricio. Poca duda cabe de que el asesino se precipitó para que tuviese lugar antes del matrimonio entre Mauricio y Paola. Se iban a casar. Entonces dijo, no, eso se casan. Y entonces se quedan con la fortuna. No, 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 oígame, no, oígame, continuó. Entonces, quizá porque esta señaló a Uriema. A Uriema, esta fue su vidente. Patricia no quería ver a otra mujer junto a su antiguo marido a la que todo el mundo llamase señora de Gucci. Porque la única señora de Gucci era Patricia. ¡Me protejo, me protejo, me protejo! ¡Hija de su... Aparte iba a tener el mejor vestido que la pati... Pues, por supuesto! Continuó. Tal vez porque sus hijas, Alessandra y Alegra, podían perder parte de su herencia. Si tenían que compartirla con más hijos. Continuó. Patricia había tramado el asesinato de su ex marido con la ayuda de su vidente. Insisto, si es tan buena vidente, ¿por qué no le dijo, oye, Manta, pero como que si no la haces bien, te van a agarrar, Manta. Tengo tarea, bueno, la tarea puede esperar, a ver, está buenísimo, está buenísimo esto, escuchen, escuchen. A pesar de haber pasado más de 10 años desde el divorcio, era incapaz de aceptar el rechazo de su marido y la pérdida de su estatus social. Durante el juicio, Paola declaró que recibía a menudo llamadas amenazantes de la ex mujer de su pareja. ¿Guardó? ¿Que me vas a qué? ¿Con quién? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Oigame, no! ¡Oigame, ojo! Y entonces colgaba y entonces no le hacía caso, ¿no? Por ahí una foto con el cuchillo. ¿No? Entonces, ese tipo de llamadas y ella, pues la verdad es que decía que pues nunca le había llamado a la policía porque sentía que no iba a suceder nada. ¿Tú crees? Continúa. Especialmente en lo referente al gasto de su fortuna, el mismo día del asesinato, Patricia se presentó en el apartamento de Mauricio. Durante su entierro, no bueno, afirmó que sentía humanamente la muerte de su ex marido, pero que no podía decir lo mismo desde un punto de vista personal. Un día después de la muerte de Gucci, Paola recibió una orden de desahucio firmada por Reggiani. Al siguiente día, ¿eh? Al siguiente día. Ante notario a las 11 de la mañana del día anterior. Apenas un par de horas después del crimen por su parte, Reggiani aseguraba que Paola iba a abandonar a Mauricio pronto y que tan solo quería hacerse, quería hacerse con su dinero. Pero si en algún momento Patricia pensó en salirse con la suya, ¿qué crees? Ah, mira, ahorita les cuento esa parte de quién va a ser Lady de pronto a la psicótica Facebook. Sí, no, no, está loca, está loca, está loca. Continúa. No es que pusiese precisamente una especial atención en ocultar las pistas. La presunta culpable admitió haber pagado unos cuantos millones de liras a la vidente Auriema. O sea, como dice el TikTok, ¿qué? ¡Ay, yo me voy, voy a ser vidente, bye! O sea, millones, millones de dólares. Aunque según su versión, su vidente había actuado por iniciativa propia. Una rápida revisión de su diario mostró que el 27 de marzo de 1995, el día de la muerte, el día de la muerte de Gucci, había escrito paraíso. O sea, paraíso. Un pinchazo en las grabaciones telefónicas no dejó lugar a dudas. El pistolero Seraulu, el chofer Horacio Sigala, habían sido contratados por un portero de hotel llamado Ivano Savioni, que había sido contactado por Pina. Por eso es que son cinco, incluyendo la señora. Las ciencias sociales nos dejan. Vamos para vidente. Sí, pues sí, o sea, millones de dólares, no bueno. La única, ¿qué le fue la vidente? Exacto, la única ganó, no fue la vidente. Bad romance, exacto. Bad romance. Una rápida revisión de su diario mostró que el 27 de marzo de 1995, el día de la muerte de Gucci, había escrito El Paraíso. Hija. No, continuo. En el año del 2000, Patricia Regan intentó suicidarse en una prisión en Milán, después de que un juez rechazara su recurso. Sus hijas Alessandra y Alegra intentaron reabrir la causa, aduciendo que su madre, a la que había extirpado un tumor cerebral, su madre, a la que se le había extirpado un tumor cerebral, no se encontraba en plenitud de sus facultades mentales. Ay, no, 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 la rosa de Guadalupe se queda tonta, o sea, tonta. ¿Cómo ven? Continuó. Cuando cometió el crimen, le habían extirpado un tumor cerebral antes de cometer el crimen. No pueden creer, no pueden creer. Continuó. La historia estuvo a punto de ser llevada a la gran pantalla por Angelina Jolie. Esto ya se iba a hacer antes con Angelina Jolie en el papel de Regan y pero la familia Gucci se negó. Mientras tanto, en la cárcel, ésta aprendía unas cuantas lecciones. Creo que soy una persona muy fuerte porque he sobrevivido a todos esos años entre rejas, explica. Dormí mucho, cuidaba mis plantas y de mi hurón bambi. O sea, creo que vivió mejor como cualquiera de nosotros, muchachos. ¡Airecito! O sea, vivió mejor que cualquiera de nosotros. Continuó. El retrato pintado por... Toda la historia pintada por el libro de Guardian, que también es la vida de Gucci, ¿no? Este, Regan y se queja de que tiene que vestir Sara. Y no Gucci, como ella siempre había vestido, o cualquier otra marca. Ahora, dice que tiene que vestir Sara. Porque lo que le pagan en Buzzard no le da para comprar ropas adecuadas. ¡Adecuadas! ¿Saben hace cuánto no compró Sara? ¡Hola, Klaus! No, bueno. Lo primero que hizo una vez fue, pues, poner... Que se puso en libertad, que por fin le dieron la libertad a esta mujer. Fue ir de compras a la milanesa en vía Montenapoli. Ahora no se lleva demasiado bien con sus hijas. No me entienden y han cortado mi apoyo económico. No tengo nada y ni siquiera he llegado a conocer a mis dos nietos. Aún así, creo que seguiría siendo la mejor embajadora de la marca Gucci. Y que si pudiese ver una vez más a Mauricio, le diría que es la persona a la que más he querido toda la vida. Aunque quizá el sentimiento no sea mutuo. Genio y figura. Hasta la sepultura. O sea... ¡Está loca! ¡Loca! Yo con mi camiseta nueva y cuidado con el perro. ¡Exacto! Bueno, yo hace mucho que no compré Sara. ¡Mucho! Ahora les explico. Entonces, ¿cómo ven? Está loca. O sea... Se volvió más loca... En la cárcel y todavía le dicen que perdió la cabeza. O sea, justifican a su mamá de que asesinó a su papá. Imagínense, sus hijas justifican ante el juez a su mamá que asesinó a su papá porque tuvo... Porque le extirparon un tumor. No, perdón. Pero el que tiene esos instintos asesinos desde que nace. Sí, te quiero tanto que te voy a matar porque no quiero que seas de nadie. Encuentra fuera del área de cobertura. ¡Pi, pi, pi, pi! Sí. Te voy a matar porque no quiero que seas de nadie. Tú y mi dinero. Bueno, no quiero que seas de nadie. ¡Ay! ¿Cómo así? No, yo me tengo que ir, pero está bien bueno. Ya sé, pues... Pues, pues... Pues, ya sé que está muy bueno, pero... El artesano de cueros a modista del Jet Set. Así fue como le dijeron muchos a Gucho... A Gucho Guchi. El artesano de cueros a modista del Jet Set. ¿Cómo ven? En el Hotel Savoy de Londres fue aprendiz de oficio que fabricaron cueros. Gucho Guchi. Por eso es que hizo estos cinturones tan extraordinarios. Poniendo los ojos en blanco. Oigan, pero... Pero es que... Carolea de Mónaco usaba Guchi. Todo era Guchi de Carolea de Mónaco. Hablando de toxicidad, Doña Guchi. Y la que se asoma así. Sí, o sea... Qué pena, la verdad. Es que... Es que estaba loca. Grace Kelly, por supuesto, también usó muchísimo Guchi. Para... Para... Bueno, por nombrar algunos, ¿no? En 1953, este... Trajo muchísimas... Muchísimas, este... Este... Oportunidades para poder crecer. Y... Yo creo que... Que... Que luego no sabemos ni con quién nos cansamos, ¿no? Luego no sabemos ni con quién dormimos. Durmiendo con el enemigo. Este es comadre de la reina Isabel, ¿sí? Sí, sí. Sí, porque al final del día, este... Este no quiso por ningún motivo y ningún momento. Este, este... El chivo de cómputo no ha encontrado. Pues sí, no quiso dejar el dinero. Porque ella dijo que nunca había trabajado y no lo iba a hacer. Y yo creo que esas fueron una de las pistas, así es, Alan. Una de las pistas que le ayudó mucho a... A este... Rigliani a poder llegar con esta mujer. Porque siempre... Siempre hay eso, ¿no? Ya parece tal... Oye, lo de la Rosa de Guadalupe estuvo buenísima. Sí, como la Rosa de Guadalupe, sí. Aldo Guchi... Dicen que andaba con muchas chavitas menores de edad y las embarazó. Aldo. El padrino, el que matieron a la cárcel en 1993 y en 1995 matan a este compadre. ¿No? ¿Por qué les odio Montenegro? Dicen que... Fran Sinatra usó Gucci. El príncipe Carlos de Inglaterra fue a eventos de Gucci. Nancy Reagan fue a eventos de Gucci. Patricia estaba con Mauricio Gucci en estos... En estos... Con estas personas. Sí. Otro concepto de la frase Sin ti me muero. Sí. Sin ti me muero. Y sí, literal, sí se murió. No. O sea, la chica Gucci... Que fue una mujer muy, muy guapa en los noventas. Este... Fue pareja de... Fue una amante de Aldo Gucci. El peor enemigo de la familia, pues ya sabemos quién fue, ¿no? Empezó por Aldo Gucci. Con el 50%. Y bueno, los tres hijos, pues obviamente se... Se quedaron con toda la empresa. Abrieron en Beverly Hills, en Tokio, Hong Kong, Nueva York. O sea... Híjole, y pensar que iban hasta Ribota, hasta Ribota, tototototototota. Hasta que Mauricio Gucci, Patricia... Y fíjense que Patricia, de joven, no estaba tan fea, ¿eh? De verdad, era una italiana muy guapa. De estas italianas que siempre se la pasan bronceándose, con unos ojotes. Muy tipo Sofía Loren, que siempre está bronceada. Que tiene unos ojotes y que tiene una piel extraordinaria. Así era. No era tan fea. Ya después se puso muy gorda. Pero en realidad era muy guapa. No era tan fea. Siempre conmigo sin miedo. Sí, exacto. ¿Conmigo o sin mí o a pesar de mí? La maldita ambición la enloqueció. Sí. Sí. Pero aparte hubo muchos divorcios. Tenían Roll Royce. Todos tenían Roll Royce. Todos. Todos tenían palacios. No tenían departamentos. No tenían casas. Tenían palacios. Y los hijos fueron los que llevaron a los padres. Porque el hijo que fue Paolo Gucci, el hijo de Aldo Gucci, fue el que llevó a prisión a Paolo. Porque justo fue con el fiscal Giulani, Paolo, con documentos para que metieran a la cárcel a su papá y ellos se quedaran con la empresa. Y Aldo Gucci fue a dar a la cárcel. Esta hembra es mala. Sí, exacto. La hembra es mala. Exacto. Oye, ¿será eso? Maldiciones que dicen que caen a las familias. Pues yo creo que dinero mal ha habido. Yo creo que cuando hay dinero con sangre, que así se le llama. Cuando en este momento hay dinero con sangre, en ese momento ya está maldita la familia, ¿no? Ya está maldita esa empresa. Porque empieza a generar dinero maldito. Y ha pasado así en muchas empresas. Digo, estamos hablando de Gucci. Por eso yo les decía, no, no, no. La historia de Versace fue muy diferente. Muy, muy, muy diferente. A Versace lo asesinó un fan. Un fan que en algún momento él estaba obsesionado con Versace y lo seguía y iba a todos sus, sus, carne instantánea, exacto. Iba a todos sus eventos. Y un buen día, pues en muy buena onda Versace, pues le invitó una copa y todo. Y ya, hasta ahí quedó, ¿no? Versace tenía muchísimos conocidos, pero amigos, amigos, pocos. Y mira lo que llegó a este, este, lo siguió hasta que lo mató. Tristemente, tristemente, ¿no? Entonces, imagínense, con esto de que hasta tus propios hijos te llevan a la cárcel, ¿no? Entonces, se quedó, pues este guapo galán, el Mauricio Gucci, enfrente de todo. Y pues la mafia, la muerte y la prisión fue lo que, lo que, lo que cerró este, este triste, este triste, triste historia en Roma. Y, pues, era evidente que los, que, que se iba a quedar este, este Tom Ford en la firma. Y ese es el que, a partir de 1995, está a cargo de Gucci, Tom Ford. Y creo que ha hecho algo muy bueno. Este, hay muchísimas chavitas que están encantadas con, con, con Gucci. Y también hay muchas, mucha gente grande, de 60, 70 años, que también les encantará. Gucci. No le invites chocomilca a los fans. Y le dicen, sí, sí, sí. Pues es que te puedes encontrar gente por todos lados loca, ¿no? Loca, ¿no? Y, pues, obviamente entraron cinco. El chofer, su asistente, que fueron los que, los perpetradores del hecho. Y tenían Gucci. Me encantaría que vieran las fotos. Estar en la cárcel, vestidos de Gucci, con sus saquitos a cuadros. Y sus camisetas, y sus, y sus camisetas de Gucci. Cunana, no le va a dar el Versace. Sí, sí, sí. No lo puedo creer. Vestió todos de Gucci, esta mujer. No, bueno. Y tienen que ver estas fotos. Estaba en el cepillo así. Con sus lentes oscuros Gucci, por supuesto. Al lado de sus hijas. Y así. Como pasando saliva, ¿no? El Tom también está re guapo. Pues, pues, sí. Pues, es que son italianos. Pues, también. El Tom Ford. Él, él fue el que relanzó a la empresa. O sea, gran parte ya había vendido, vendido Mauricio. Y esta la subió, pero sí hasta el sol. Afortunadamente. Y, pues, bueno, muchachos. Se acaba este live maravilloso de esto. Ah, con Gaga. ¡Vamos, ya está! ¡Vamos! Gracias por ver el video.